Me la regaló en este tiempo, tercera etapa Para Ester, un día más Para seguir luchando Para seguir amando Un día más Para seguir tratando Para seguir mirando No lo que ayer pasó Si lo que pasa hoy Vive el presente, no le demente Vivir un día a la vez Las cosas viejas pasaron Hoy nuevas hechas están Vive el momento No pierdas tiempo, un día más Mira hacia arriba Respira y agradece Que un nuevo día nace para ti Un día más Para seguir Era en cada momento Predicando el evangelio Con su alegría Que transmitía Mucha alegría A todo aquello que le rodeábamos Mis hermanos Shalom pa' ti Evelyn es y era alegría Es por ello que indistintamente del momento de dolor De sufrimiento que estamos atravesando Te invito en este momento a que nos unamos Nos unamos a 30 segundos de aplauso En memoria de nuestra querida hermana Evelyn Básquez Sabemos que está hoy Compartiendo En la casa celestial Sabemos que hoy está cantando en el cielo Sabemos que hoy está haciendo lo que siempre hacía Glorificando a tu Dios A nuestro Salvador Mis hermanos Nosotros estamos aquí en Alabanza TV Y como dicen La vida continúa Pero lo mejor es continuar la vida de la mano de Dios Es por ello que Te damos la bienvenida a este tu espacio Alabanza TV Igualmente le damos la bienvenida a nuestro querido hermano Richard A mi Bienvenido a un nuevo integrante tenemos No mentira señor Le damos la bienvenida al reingreso A nuestro querido hermano Gracias Gracias a todos ustedes por mantenerse en sintonía con Alabanza TV El programa que le gusta a usted El programa de hoy está cargado de un contenido súper especial Usted no se puede desconectar de ahí Es más comienza a llamar personas El programa de hoy tiene un tema social muy importante para usted y para la familia dominicana Así mismo queridos hermanos y hermanas Y como ya ha creado ansia nuestro hermano Richard Osoria Lo que vamos a tratar ahora mismo que está en primera plana ahora mismo que es la vida La vida a través de que nombre del aborto queridos hermanos Que tal vez lo condecoran con muchísimos nombres Es asesinato por donde quiera Por arriba, por abajo, por todo lo costado, al lado, al otro lado, un asesinato El que se queda callado igual de culpable y cuidadoso y más que el que lo hace también Entonces vamos a estar hablando de eso Vamos a tener expertos en la materia Tenemos aquí ya con nosotros los estudios, gracias a Dios Doctores que son expertos, tienen conocimientos y demás Entre ellos está nuestra querida hermana, la doctora Sonia Rosario Y demás que Damián, más que yo, domina un poco algunos de los nombres de ellos Claro que sí, mis hermanos Con este aparatito se domina todo Tenemos también a la doctora Senia Que estará compartiendo con nosotros, Senia Castillo Estará también el doctor Yael Un joven también que es pro vida Es muy importante que los jóvenes también estamos apoyando También está la doctora Dora Lisa Que también nos estará acompañando Y también nos acompañará ¿Quién más? Ella no quería que dijeran su nombre Pero Arelis que también entrará aquí en escenario Mis hermanos, como decía Ruso Tenemos unos hermanos expertos en el tema Que estarán compartiendo con nosotros No solo los tres causales que ya conocemos del aborto Sino también las consecuencias del aborto Y cómo también podría ser una opción El que una mujer decida no abortar sobre todo Exactamente queridos hermanos Y aparte de ese tema que vamos a tener Que vamos a tratar con esos queridos hermanos Más adelante Tenemos como siempre Y como dice Selena Que siempre tenemos esa agenda full Siempre Este mismo fin de semana Hay ruta carismática en Santiago También este fin de semana Está el encuentro de los jóvenes También allá en el Centro Católico Carismático de Santiago Y tenemos en la Casa Nacional De la Renovación Carismática Este sábado y domingo También tenemos lo que es un seminario De vida en el Espíritu Está ardiendo en fuego No solamente este fin de semana Sino todo el año Y aparte también que estamos Todas esas actividades que se están dando Y las que vienen también Son rumbo de calentamiento Hacia nuestro gran encuentro El 30 de septiembre En la ciudad de La Vega Ya ustedes en los grupos de oración Cuando ustedes le pregunten ¿Qué es lo que tenemos el 30 de septiembre? Ustedes tienen que responder todo unánime Rumbo a La Vega Ya tú sabes Así mismo como decía Nuestra querida hermana Evelyn Chalón para ti Bendiciones para ti Van a ver ese día Ese 30 Ya en ese encuentro Y para darle seguimiento A todo eso Están nuestras redes sociales Usted nos puede seguir En las redes sociales Como RCCD Todas las redes sociales En Facebook Usted lo va a encontrar Como Renovación Carismática Católica Dominicana Pero en YouTube Por ejemplo Usted nos puede encontrar Como RCCD Y ver los programas De aquí De Alabanza TV Y darle seguimiento A todas esas actividades Así es Pero también hoy Hoy vamos a estar Con la agenda de la semana A través de ella Nos vamos a poder dar cuenta De todo lo que tiene La Renovación Carismática De la Iglesia Católica En todo este transcurso Mis hermanos Hay muchas actividades Y eso deja dicho De que realmente Viene más Y el Espíritu Santo Está fluyendo Grandemente En la Iglesia Católica Amén Amén Así mismo Y se prepara Oigan bien La gente de Cristo Rey La zona de Cristo Rey Que también La zona de Cristo Rey Está calientísima En el Espíritu Santo Sí Evangelización Sí Porque el viernes pasado Fue gente también Del Arca de Noé Que también En Cristo Rey Y lo que le digo Es que se preparen Porque en la parroquia De Cristo Rey El 10 de septiembre Estará celebrando La Eucaristía A las 6 de la tarde El reverendo Padre Chelo Allá Todo para decirlo Que no hay que decirlo Porque la misa No se cobra Pero totalmente gratis Porque ya la gente Tal vez se imagina Que concierto Que esto Que aquello No El Padre Chelo Va a ir a dar la Eucaristía A celebrarla Como sacerdote De nuestra Iglesia Católica Con oración Por los enfermos Oigan bien 10 de septiembre A las 6 de la tarde En la parroquia Cristo Rey Y también El grupo Fuente de Misericordia Se prepara Para recibir Al coordinador nacional El hermano Luis Espinal El día siguiente Que es martes 11 A las 7.30 de la noche Vamos a tener A tener un mini concierto También El cual vamos a estar Participando De las canciones De Angelito Villalona Bien Oigan bien Martes 11 de septiembre A las 7.30 de la noche En el Club La Luna Gutiérrez En Cristo Rey La predica De Luis Espinal Y también Los cantos De Angelito Villalona Si ya practica No se han dado Todavía los avisos ¿Verdad? De verdad Yo me fui alante Oye No, no Eso es parte De los avisos Porque viene más Todavía Amén Pero hay algo Que nos caracteriza A nosotros Como carismático Y es la oración Decíamos que Nada de esto Podría ser posible Si no es con la unción Del Espíritu Santo Amén En este momento Richard Decía Decía nuestro hermano Ruso ahorita Que como tú Llegaste hoy ¿Verdad que sí? Que invocara la presencia Y que motivara el momento Si cae en un lugar Damián Hay que estar en el medio Pero ahora te metió al medio Entonces mis hermanos Nosotros vamos a aprovechar Ahora que llegó nuestro hermano El reingreso ¿Verdad que sí? Para que nos motive Este momento Un momento que para nosotros Es principal En este programa De Alabanza TV Ya que nosotros Sin el Espíritu Santo No podemos movernos Amén Ya que ustedes Me metieron al medio Entonces vamos a meter Al medio también Al Señor Vamos a meterlo En el medio De todo lo que usted hace El Señor tiene que estar En el medio De todo lo que usted hace En el medio De su matrimonio En el medio De su familia En el medio De su trabajo En el medio Del tapón Ahí tiene que estar El Señor Amén Por eso yo te invito A que cierres los ojos En el nombre de Jesús Nosotros aquí también Vamos a cerrar los ojos Para vivir esa experiencia De Alabanza Con el Señor Y en esta hora Queremos Señor Interrumpir los cielos Y pedirte Señor Que abras esas compuertas Y comiences a derramar La presencia De tu Espíritu Santo Señor En este lugar En estos hogares Señor En estos vehículos En estos lugares Donde tú hoy Querías llegar Señor Queremos pedirte Señor Que derrames la presencia De tu Espíritu Santo En aquellas familias Señor Que tú habías determinado El día de hoy Para que sus hogares Sean sellados con el mensaje Del contenido de este programa Señor Derrama Señor La presencia santa Derrama el paráclito Señor Tú que eres el mismo de ayer Señor Tú eres el mismo Que curó a los enfermos Que resucitó a los muertos Señor En esta hora En esta hora te pedimos Que nos llenes de ti Señor Y que podamos seguir viendo La grandeza de tu presencia Señor En esa presencia Dios Queremos alabarte En esa presencia Queremos bendecirte Señor Glorificarte Y darte una alabanza Como acción de gracia Señor Por lo que sabemos Que estás haciendo Y seguirás haciendo Bendito y alabado Seas por siempre Señor Mi alma te alaba Te bendice Te glorifica Señor Gloria y alabanzas A ti Señor Comienza a alabar a Dios Desde tu casa Comienza a alabar al Señor Levanta tus manos Abre tus labios La palabra de Dios Dice que todo lo que respire Alaba el nombre de Dios Bendito sea Alaba el nombre de Dios En esta hora Bendícelo Glorificalo Santo eres Santo eres Señor En estos momentos También me uno A todas estas familias Señor Que están viendo este programa Me uno a ellos Señor Y junto a ellos Levanto las manos también Y hago un clamor por ellos Señor Tú conoces sus necesidades Problemas Pruebas y demás Señor En estos momentos Te pido que te apiades Que tenga misericordia de ellos Señor Se grito por ellos Como te gritó El ciego de Jericó Señor Jesús hijo de David Ten compasión de mí Ten compasión de tus hijos Padre En el nombre de Jesús Señor Extiende tu mano Señor Sobre todos aquellos y aquellas Que están viendo este programa Alabanza Señor Programa tuyo Programa donde tú te paseas Programa Señor Donde tú te derramas A través de un televisor A través de esa pantalla Bendito sea Dios Señor Quiero glorificarte Junto a mis hermanos Aquí Señor En alabanza Señor Junto a los doctores A los médicos Que hoy nos acompañan Mi Dios Que no solamente Están aferrados A la ciencia Señor Sino que ellos Reconocen que hay un Dios Que lo creó Que dio la vida Un Dios Que lo mueve todo Bendito sea Dios Un Dios Que le concedió a ellos La sabiduría que tienen hoy Señor Esos son motivos De alabarte De glorificarte Y de bendecirte Y de bendecirte a ti Señor Bendito sea Señor Gloria Gloria Te bendecimos Te damos todo amor Toda la gloria Todo tributo a ti Señor Tu eres el Dios De la vida Mi Dios Tu eres el Dios De la vida Mi Dios En este momento Nos unimos A todos los países A todos los pueblos A todas las naciones Pro vida Mi Dios A todos estos hermanos Que están luchando Mi Dios Contra tantas tempestades Mi Dios En este momento Nos unimos A esos hermanos Mi Dios Que salen a las calles Arriesgándose Mi Dios Proclamando Mi Dios Que también Los no nacidos Tienen derecho Bendito sea Dios En este momento Alabanza TV Mi Dios Se une a los sacerdotes De República Dominicana Se une a la Iglesia Dominicana En ese clamor En ese clamor De que se respete La vida de los no nacidos Porque también Ellos tienen derecho En este momento Por aquellos niños No nacidos Por aquellos niños Que también quieren nacer Nosotros también Por ellos Te alabamos Y te glorificamos Mi Dios Te bendecimos Te damos honor Te damos gloria Mi Dios Porque tú eres Quien está fortaleciendo A esos hermanos Que están en esta lucha Mi Dios Porque tú eres Quien guiará Sus pasos Mi Dios Porque tú eres Quien dará la victoria Mi Dios Porque nunca la muerte Prevalecerá sobre la vida Señor Y así lo proclamamos Y así lo decretamos En nuestra santa nación República Dominicana Mi Dios Santo eres Por siempre Bendito sea por siempre Gloria a ti Alabanza Gloria a ti Alabanza Gracias Señor Gracias por tu presencia Señor Gracias Gracias por lo que tú Estás creando En muchas conciencias Muchas mentes Muchos corazones Gracias por estar con nosotros Gracias 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 Somos tus amigos